Gerardo se lo mató a Rodrigo. ¡Gracias! 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 De Pie Bahía Blanca. Para saludar a estos verdaderos maestros, a ustedes, público. Gracias por acompañarnos. Esto empezó hace cuatro años y seguramente ya está consolidado y va a seguir. Por eso, hasta dentro de 365 días, cuando digamos bienvenidos al Día Nacional del Banduñón. Buenas noches. Gracias.